Hola amiga bordadora, bienvenidas a otro tutorial. Vamos a continuar con esta sección que traemos desde hace varios videos y es enseñarles a bordar flores. Tenemos varias ya y no significa que no hay otras cosas. Ustedes revisan en nuestro canal y van a encontrar de todo. Estamos haciendo así una saga solo de flores porque ustedes lo pidieron. Y vamos a continuar ahora. Hoy vamos a hacer un hermoso girasol con dos puntadas que si bien ya hemos trabajado en otras oportunidades, esta vez las vamos a combinar. Este circulito que ustedes ven acá es el centro del girasol. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a utilizar el color marrón o café para hacer el centro. Lo que vamos a hacer son líneas horizontales y líneas verticales. Esta puntada es las puntadas que se conocen como puntada fantasía, esta que voy a hacer en el centro. Y son muy comunes precisamente flores, frutas, ese tipo de cosas. Pero nosotras lo que tenemos que encontrar es la creatividad y combinar de la mejor manera. Aquí hice tres verticales. Verticales para mí pueden ser horizontales para ustedes en el video. No sé cómo lo tengan. Entonces aquí yo voy a hacer otra línea. Solo que voy a hacer esto. Voy a hacer una especie de cuadriculado. Entonces le hago esto y voy a matar mi puntada en el otro extremo. Y ahí tengo una línea. Ahora hacemos otra. Aquí. Y la dejo abajo. Pasamos por la parte de abajo. Y esta. Y vamos a morir aquí. Nos tiene que quedar cuadriculadito. Ahí hicimos un cuadriculadito pequeñito. Vamos a hacerle un nudo abajo y ahora vamos a proceder a hacer los pétalos. Para ello vamos a necesitar un alfiler con cabecita redonda como esta. Les mencioné que teníamos que usar un alfiler. Vamos a... Hice puntitos que me sirven de orientación para los cuatro pétalos de este girasol. Y hacemos esto. Dejamos la cabecita acá. Lo sacamos. Este ya está hecho. Y ahora les muestro. Vamos a... Vamos a introducir la aguja a un lado. A un lado del alfiler. Aquí. Luego le vamos a dar un abrazo al alfiler. De esta forma. Aquí. Así. Bien abrazadita. Y vamos a introducir la aguja al otro extremo del alfiler. Y nos queda así. Ahora la aguja la vamos a poner al centro. Pegadita al alfiler. Y nos venimos por detrás así de el alfiler. Y nos van a quedar tres. ¿Las ven? La primera pasamos por debajo de la línea del medio. En la segunda vuelta pasamos la aguja por las líneas de los costados e ignorando la del medio. En la tercera pasamos por la del medio y no tocamos las de los costados. Y así hasta terminar todo el pétalo. 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 Yo lo que he hecho es presentarles la forma de hacerlo sencillito. Y así hasta terminar todo el pétalo. Y así hasta terminar todo el pétalo. Y así hasta terminar todo el pétalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!